Fiscal, en su portal de los hallazgos señalan que nada más tienen 15 identificadas, 15 fosas, sin embargo, causa común, refiere que han documentado más de 200 fosas en los últimos años. ¿Va a haber una actualización de esta página? Dicen que la información todavía es incompleta. La información que está en nuestra página es la información que nosotros hemos podido aportar, en la que está en comunión con todos los colectivos con los cuales están y son activos dentro de nuestro estado. Bueno, por supuesto, ahí está pública el número de indicios, el número de hallazgos, etcétera, etcétera. ¿Son todas las fosas que tienen ustedes documentadas? ¿No hay más? ¿Cómo va el tema de la búsqueda de desaparecidos en vida fiscal? Es algo a lo cual se le ha dado una alta prioridad, por ello los alertamientos se dan de manera inmediata a la presentación, inclusive del reporte, más allá de la denuncia. ¿Pero qué pasa con esta plataforma fiscal? Por ahí hemos estado hablando con los colectivos de búsqueda, nos dicen que no funciona, la que ha intentado ingresar con todos los que le piden, pero no le da acceso. Yo te lo puedo demostrar en este momento que está abierta, si buscas FGE.guanajuato, está abierta y para cualquier persona. No más para un colectivo, para cualquier persona. ¿Reuniones con los colectivos? Por supuesto, completamente fácil. ¿Estaban pidiendo reuniones con usted? Las hemos tenido, de hecho hemos estado muy activos, sobre todo en las últimas semanas con ellos. Bueno, hemos dado cuenta de eso en nuestras redes sociales también.